El multímetro de gancho se ocupa con mayor frecuencia en los aparatos electrónicos para medir corriente ya que no necesitas desarmar el circuito para medirla. Además, se puede medir voltaje y continuidad como un multímetro digital normal. El multímetro de gancho digital y de autorrango se compone de cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión y perilla de selección. Para medir la corriente, primero cerciórate que el aparato electrónico esté conectado a la corriente. Gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable del aparato electrónico que deseas medir. Ciérralo, trata que el cable quede en la parte central. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente que será en amperes. El uso del multímetro de gancho te ayudará a detectar fallas en los cables de conexión de los aparatos electrónicos.